El simulacro permitió comprobar además el funcionamiento de los sistemas informáticos, la transmisión de datos, entre otros activos. No se sienta de dificultades como cualquier otra prueba dinámica, este era el objetivo, aunque nosotros consideramos que tuvo resultados muy satisfactorios. La máxima autoridad electoral cubana señaló deficiencias detectadas en un número reducido de colegios en el país. Tuvimos la ausencia de algunas autoridades de mesa, dentro de los 24.860 colegios que se han aprobado por el Consejo Electoral Nacional, también tuvimos algunas dificultades con la iluminación de los locales, falta de mensajeros, de transporte. Balseiro Gutiérrez reconoció que en varios municipios no fluyó como está previsto la información hacia los consejos electorales provinciales. Ahora, en el curso de las próximas 72 horas, el órgano electoral trabajará en función de resolver todas las problemáticas que se han presentado, incluyendo la capacitación de algunas de las autoridades electorales e incluso de algunos informáticos, lo que hemos apreciado, que no tienen toda la pericia necesaria en la segunda parte de la prueba, que puedan enfrentar realmente la votación del día 25. Sobre la jornada comercial efectuada este domingo en más de mil colegios electorales fuera del país, explicó. Esa información no se da hoy, esa información se mantiene en el Consejo Electoral Nacional y se tendrá en cuenta el día 25 y se cerrará toda Cuba con el voto en el exterior y con la información del propio día 25. La presidenta del Consejo Electoral Nacional dijo a los más de 8 millones de cubanos con derecho a ejercer el voto voluntario, libre, igual, directo y secreto. El país tiene todas las condiciones creadas para que todo elector pueda ir ese día al colegio y hacer su derecho soberano. El voto siempre cuenta, ese es el lema del Consejo Electoral, tu voto cuenta, allí puedes ir para que libremente ejerces tu derecho al voto, las condiciones están creadas. Con la prueba dinámica se aceleran los preparativos finales del referendo popular por el Código de las Familias el próximo domingo. Sin Castillo para el Sistema Informativo.